De él depende, como de Eva, el diálogo no puede ser más vivo, de Eva defendía todo. La serpiente la tienda, seréis como Dios, la tienda. Si Eva hubiese dicho, no lo creo, había vencido. Bueno, por lo tanto, a ti te lleva una borrasca todos los animales de tu hacienda. Serás como Dios, tienes un problema delante, un desafío delante, una hybris, ¿no? Bueno, ¿qué haces? ¿Lo aceptas o no lo aceptas? El bien o el mal no están en el hombre, están en la postura que el hombre adopta sobre la tentación, sobre el peligro. Con lo cual puede suceder, por tanto, que el hombre se equivoque y que llame mal al bien y bien al mal. Tú le puedes pedir a Dios que te suceda tal cosa y Dios, que conoce el bien, como sabe que tú le estás pidiendo un bien, no te concederá tal cosa, porque lo que tú pides no es lo que verdaderamente pides, sino lo que pedirías si supieras tanto como Dios. Bueno, dejemos ya el tema que como ven da mucho de sí. El próximo día con el diluvio, que es un castigo del mal, veremos qué es lo que pasa y veremos un poco lo de la divinidad según los hebreos. De momento, como ven, el diálogo ha dado de sí muchas cosas, pero las fundamentales, las que podemos aclarar ahora, si no quedan diáfanas, son las siguientes. Primero, que frente a las mitologías dualistas y frente a la mitología griega que es monista con mal en el hombre, el autor de los libros hebreos nos dice que el mal no está ni en Dios ni en el hombre. Es la primera etapa. Como ven, la consecuencia que acabamos de sacar viene ya de aquí. No está ni en Dios ni en el hombre el mal. Es exterior a ambos. Hubo un tiempo en que Dios y el hombre se entendían perfectamente. Esto lo dice en vivo, ¿no?, para que lo entendamos. Él no sospecha ni pretende que hubo un paraíso con Dios y hombre feliz. A lo mejor no se dio. Pero sí que las dos cosas se dan sin el mal. El mal viene de una otra parte. Es la acechanza del vacío de la eternidad. Entonces, esta tentación del mal es exterior al hombre, con lo cual el hombre es ontológicamente bueno, por tanto no puede hacer el mal, el hombre no puede crear el mal, puede sucumbir a él. El mal es histórico, no concreado con el hombre, y el mal además va siendo vencido poco a poco porque al final no existe el mal. Esta es la primera visión. Segundo, esto pasa luego a diálogo con Eva, y Eva habla, pone los términos de inmortalidad e inmortalidad. No se trata de felicidad o infelicidad, sino que lleva los términos de observación hasta el final. Los muertos se mueren. Esto lo sabe el autor. Y, claro, y como los muertos se mueren, entonces si se mueren, ha de hacer un diálogo que concluya con la muerte, porque si no concluye con la muerte, nadie la creerá. Si resulta que Eva no come, entonces es inmortal. Bueno, pero es que se mueren. Entonces es que comien. Eso por un lado. Pero es que no es eso lo que se pretende decir, sino que Eva, cuando cae, cuando sucumbe, sucumbe a una serpiente, que no es tal serpiente, sino la insinuación de la serpiente. Vas a ser inmortal. El deseo de la inmortalidad. Ser inmortal para estos significa conocer el bien y el mal. El árbol en que está la serpiente es el árbol del bien y el mal. Claro, y es una pretensión de todo hombre. El hombre pretende decir lo que es bueno y lo que es malo. Y el hombre al legislar, los de ellos ya tenían leyes, dictamina y determina, como hoy, lo que es bueno y lo que es malo. Circular por la izquierda es malo y te ponen multa. ¿Se termina? Bueno, pues el Fénesis dice, el hombre no sabe lo que es el bien y el mal. Y cuando lo quiso saber y pretendió ser como Dios, murió. Se destruyó a sí mismo. Por tanto, el hombre que supiera como Dios, que es bueno y que es malo, y lo pudiera determinar, o de otra manera. El hombre que pretende determinar entre el bien y el mal, se ha matado, es muerto. Eso va muy bien para la cultura, podemos decir, dogmática. El hombre dice, esto es malo, y esto es bueno, y para siempre, y no cambia. Y el que no lo acepte que se condene para siempre, ese hombre se ha destruido a sí mismo. Eso está diciendo los Génesis. El hombre no puede pretender discernir entre el bien y el mal, porque no forma parte de su ser en primer lugar, y segundo, porque este discernimiento o juicio final es escatológico, es de Dios. Los dioses saben. Por tanto, cuando el hombre pretende definir lo que es bueno y lo que es malo, como si fueran dos cosas diferentes, este hombre se pierde. Como ven, es la bofetada tremenda al dualismo. No puede determinarlo. Y si lo quiere determinar, como Eva quiso, y como dice él, que Eva quiso, se pierde. El hombre se muere cuando pretende determinar el bien y el mal. Ahora, el hombre que no determina entre el bien y el mal, el hombre que dice, bueno, esto es una desgracia, digamos así, pero yo la venceré, entonces no cede al mal, ¿verdad? No determina, yo seguiré mi camino. Me dan una bofetada, sigo mi camino. Me entienden mal, sigo mi camino. El hombre que no pretende decir esto es malo, esto es bueno, sino ir derechero, ese hombre realmente, como la serpiente vieja sabía, es inmortal. Por tanto, el hombre que determina entre el bien y el mal, ese se destruye. El hombre que, bien o mal que vea, no lo juzga, pero sigue su camino sin pretender decir, esto es bueno, esto es malo, este es inmortal. En el fondo del relato, Eva y la serpiente tenían razón, los dos. Han dicho dos verdades, porque además la serpiente, como saben, en Babilonia es una divinidad, no podía ser tan burra que dejara una animalada. Por tanto, y si queremos darle una vuelta, que seguramente el autor no vio jamás, es que el autor demuestra por sí mismo. Demuestra por sí mismo. La pregunta que ustedes van a hacer enseguida, y ya la están haciendo, es, bueno, Eva no es mala, ¿verdad? Dios no es malo. Entonces el mal está aquí, es la serpiente. Ahora se mueren ustedes. Porque al diseño donde interviene el mal, el mal no está aquí, es que ni aquí ni aquí hay mal. Depende de cómo lo tomes. Eva tiene razón en el sentido de que se morirá, si destierne entre el bien y el mal. Pero la serpiente tampoco es el mal en absoluto, ni su encarnación, porque la serpiente también dice la verdad. Porque esto si lo aceptas, ¿cómo es? O sea, si tú haces, vas por tu camino sin querer discernirte ni el mal, es verdad que eres inmortal, y te harás inmortal. Si ni el bien ni el mal te desvían de tu camino, digamoslo más modernamente, si el mal, por mucho mal que te haga, no te toca y no te destruye, eres inmortal, y vas a ser inmortal. Lo que pasa es que el hombre actual se ha alejado tanto de estos principios que tiene bastante claro dónde está el bien y el mal, ¿verdad? Bien claro. Y decimos, ¿y si un avión se cae y se mueren 70 pasajeros quemados? Eso no es un mal. Es clarísimo. Clarísimo. Es claro que morirse en un avión es un mal. Y no está llena la vida de cada uno de nosotros de cosas muy malas que hemos pasado y que al cabo de un año o dos hemos dicho, yo soy lo que soy gracias a aquel desastre de hace dos años. Y que si tú hubieras rechazado, ¿no? Si hubieses luchado contra aquel mal y tú hubieses desesperado, hoy no serías el que eres. Entonces, ¿era un bien o era un mal? Y así sucesivamente, el mal no toca al que no quiere ser tocado por él, lo cual quiere decir que el mal no es interior, sino exterior. Y esto quiere decir, por tanto, con palabras elocuentísimas de este señor que no, a quien lo había llegado, que es tan verdad que el mal no es mal, que el mal no es mal, más que cuando se acepta, que incluso lo que la serpiente que personifica el mal, lo que la serpiente dice, ni siquiera es malo, porque también es bueno si aceptas la lección que te quiere dar el autor. Espero que el gran intrínculo les quede claro. ¿Verdad? Hay que leer con mucho dinero estas cosas que dicen mucho más de lo que dicen, porque el que escribe sabe más de lo que dicen. Al revés de lo que pasa hoy en día, que los que hablamos sabemos menos de lo que decimos. Por eso nos embrollamos muchas veces. ¿Quieren que dialoguemos un ratito sobre esto? Yo digo que lo que quede por aclarar, me parece que en la próxima lección podrá ser aclarado con el diluvio, que es un caso típico de castigo del mal o de aque, de venganza, de la divinidad. Y esto se habrá que decir otra vez qué se entiende por mal. ¿Quieren que aclaremos un poco estos puntos? Hay principios que siempre han sido acertados por la humanidad. Porque discutirse por la derecha policial es algo que los humanos se ponen de acuerdo en un momento histórico determinado o convención. Pero otro, como no matarás a tu hermano, perentemente ha sido acertado por la humanidad. Entonces, cuando el hombre ahí está disperdiendo entre alguien y el mal, porque está diciendo, eso es malo, matarle a hermano, ¿en qué sentido ya está siendo malo por intentar dispercir? No, esto es un grado inferior que es el de la moralidad. Aquí no hablamos de moralidad, de ninguna clase. Ahora, si queremos llevar la discusión a la moral, se puede explicar igual. Incluso aquello que por los mandamientos del decálogo, de los cuales habría que hablar mucho, está bien o está mal, moralmente, o sea, no ontológicamente, sino moralmente, se puede también discutir, puesto que, como usted sabe perfectamente, aún las cosas que moralmente son indiscutibles, no son totales. O sea, moralmente matar al vecino está muy mal, pero si yo le veo a usted un día que mata a un vecino suyo, no puedo decir que usted esté obrando mal. ¿O sí? ¿No lo puedo decir? ¿No? Puedo decir que el mal está ahí, eso evidentemente, matar al otro, pero que él cometa un pecado, o sea, cometa mal, matándolo, no lo puedo decir. Mal que decir un mal imputable, un mal imputable, o sea, él puede estar loco, por ejemplo, ya no es imputable. Y segundo, y en cuanto al muerto, de ninguna forma puedo afirmar que sea un mal. ¿Quién ha dicho que aquel muerto que usted mata no muere en su mejor momento? Dios, si creo en él, no dejará que usted decida sobre la vida o la muerte de un ser, ni deja nunca. Nadie muere nunca a manos de otro. Nadie. Todos morimos a manos de nosotros mismos. y de hecho, o al revés, todos morimos de un mal exterior. ¿Qué más da morirse desde un empisema en la cama a los 90 años que morir? Que es muy natural, ¿no? Que morir a manos de un criminal. El espectáculo es diferente, pero la muerte es exactamente igual. El efecto es igual. Se muere igual de una enfermedad que una cuchillada. Bien igual. Siempre es exterior la muerte, o siempre es interior, es igual. Digo que si se sobrepasa lo de la moral y lo de la religión las cosas quedan claras, ¿no? Moralmente sí hay unos principios que son de comportamiento y que hay que aceptar. Por otra parte, hay que tener mucho cuidado en universalizarlos porque usted sabe que durante muchísimos miles de años y todavía hoy en ciertos lugares y circunstancias matar es un deber. Es un deber. A ver. Y desde luego la humanidad está llena de guerras donde matas o te matan. Y esto no es de ayer, en este momento está sucediendo. Es un deber matar. Y no digo que lo justifique, digo que no es universalmente reconocido. Los mismos que aceptamos que no se puede matar podemos ser obligados a matar. y la iglesia que es la detentora de los diez mandamientos durante dos mil años ha matado en nombre de Dios. No la critico, digo un hecho. Ha matado en nombre, piensa en las cruzadas, piensa en la inquisición, piensa en la guerra contra los musulmanes en Sicilia llevada por León Nono en persona, etc. Esto quiere decir nada más y nada menos que aún aquellas cosas que son casi universales no son universales. Y que por tanto si las extrapolamos de la moralidad la valencia no es igual que dentro de la moralidad. Espero que con esto no justifique ninguna burrada de ninguna clase, más bien estamos más allá de las burradas. Quería hacer esta reflexión. En la descripción o la enunciación de todos estos mitos y del mito del paraíso, del mito del prometedor, etc. Los papeles están dados porque el que escribe es consciente de que las cosas ya han pasado. Entonces, claro, veo aquí como una especie de deseo de explicar dos cosas. Que el hombre muere, pero la humanidad perdura. Los hombres siguen. O sea, el prometedor le come el hielo todas las mañanas y le vuelve a surgir. O sea, en otras palabras, también el papel de Dios está dado. Es bueno. Por tanto, no mata del todo. Nunca. La serpiente, como has dicho, en realidad no es el mal. O sea, en una palabra, es un mito optimista. Sin duda. Totalmente. Totalmente optimista. Y además, te voy a decir más, te voy a decir más. Es tan optimista que de puro optimista que es, suele provocar la reacción contraria. Cuando uno acaba de explicar una cosa de esta categoría, el auditorio, si no es muy receptivo, como ejemplarmente es el de aquí, suele decir, es demasiado bello para ser verdadero. y yo digo, eso es tan interior al hombre y tan verdadero que esta protesta, eso no se puede ver demasiado optimista, se hace en nombre de un optimismo que se tiene y no se consiente. El hombre quisiera tan de verdad que fuera verdad que se revela para que le digan que es verdad. sin duda ninguna. Es la reacción psicológica y es típico de nuestra cultura. Nuestra cultura se ríe de todo aquello que quisiera que fuera verdad. Nada más. Nada más. Falta profundidad de reflexión. O sea que, en estos mitos que dije, no sé cuándo, hace dos o tres semanas, que fueron elaborados durante cientos de miles de años, por lo tanto, tengamos cuidado. En la garrafa hay vino desde Noé, para decir el inventor, desde Noé hasta hoy. Son cientos de miles, bueno, no son cientos de miles de años, pero desde la humanidad primitiva, son cientos de miles de años que han puesto su gotita de saber, de adquisición, de experiencia, de pensamiento, de sudor, de vida, que la vida es mejor que el pensamiento, la han metido aquí y lo tenemos nosotros. Bueno, pues sí, en este relato confluye el mejor vino de dos millones de años de humanos que mueren uno tras otro. Evidentemente, estos hombres de alguna forma han logrado extraer la esencia mejor de la médula de la humanidad. Y suena así. Se puede decir de una forma más elocuente que esto es esencialmente humano y que, por tanto, como no sea un pensamiento de una densidad de dos millones de años, yo no acepto en contra de esto una oposición, como no sea de dos millones de años de experiencia de hambre, sudor lágrimas humanas. Así. Así. Y no hay esta oposición. Esta oposición, si hay una posible oposición hace 150 años que empezó con la revolución industrial y ahora se va oponiendo. Pero es que además esta oposición de 150 años contra dos millones no me vale por número. Pero por otra cosa, porque esta es de síntesis humana y la otra, la de 150 años es de una oposición aparente. Se oponen de tanto que quisieran que fuera verdad. Como acabo de decir. Tanto no vale. O sea, este camino que hemos emprendido de oposición, aunque durara dos millones de años, dentro de dos millones de años no nos convencería todavía porque es superficial este. Gritamos en contra porque quisiéramos saber cierto que es verdad. O sea, que en la base de la historia hay un acuerdo previo del hombre con Dios. De lo mejor hay una sintonía y una coincidencia. Y eso es lo que pretende el Génesis. Bueno, no hay todas las religiones uralo-altaicas y mesopotámicas también. Y las otras, la china y la japonesa, es que la conocemos menos, Mircea Líade le ha dedicado menos tiempo y no tenemos datos suficientes como para juntarlas. Pero todo parece según decía el padre Schmitt, todo hace pensar que si estamos en una altura uralo-altaica, no sé, de unos miles de años por debajo y conocemos hasta aquí, de nosotros hasta aquí, esto no lo conocemos, por aquí abajo es única la cultura ya. O sea que India, Asia Oriental, Japón y luego lo uralo-altaico por aquí abajo se unifican. Lo que pasa es que no podemos llegar porque nos faltan datos. Por tanto, desde donde partimos, la plataforma de donde partimos es plural, es plural. Todo hace pensar que debajo es unitaria, lo que pasa es que no podemos alcanzar hasta abajo. Nos vemos datos. Por favor, ¿qué diferencia hay entre iraní e iraniano? Bueno, a Mircea Líade le gustaba hablar así como hacemos con israelí e israelita. Irání es el habitante de Irán, el persa de hoy. Irániano es el adjetivo aplicado a la moral, a la teología y al pensamiento iraní. Lo iraní es iraniano cuando es, bueno, es iraní, esto es un español provisional, evidentemente, para no confundirnos. Como decimos, un israelí es una persona y lo israelita o israelítico es el conjunto. Hay más preguntas. A mí se me ha escapado el último retrueta donde la serpiente tiene razón. Si seréis como dioses, dicho así, es una verdad razonable. Pero la serpiente no es seréis como dioses, sino si os atrevéis a juzgar acerca de el cielo del mar, el principio es el falso. Ahí está la tentación, este es el abismo. Ahí está, esta es la trampa. Ahora, ¿por qué quizás he saltado? Es lo que Pío XII solía decir siempre. Vamos a ver. En el diálogo entre la mujer, que suponemos inteligente, y la serpiente, que es tonta, ¿cómo es que pierde la mujer? La mujer sabía, dice ella, moriremos. Y la serpiente dice, seréis como dioses. Y la mujer que sabía que morirían, creyó más a lo que sabía la serpiente que a lo que ella sabía, y se dio a la tentación, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Es posible que Eva se diera tan fácilmente a la serpiente. Claro, y es porque la serpiente le propone, después de un falso principio, una verdad. Es que Eva lo que desea es ser como Dios. Y lo desea porque llegará a serlo. Lo que pasa es que llegará a serlo en cuanto supere la distinción del bien y el mal que Dios tiene asimilada. O sea, que lo que Dios es, Eva lo ha de llegar a ser. Eso es todo. Por favor, la idea de paraíso se explicará un poco mejor en la próxima lección. No, ella está explicada del otro. No, es que particularmente yo no he comprendido mucho por qué era que fue arrojado del paraíso. ¿Qué se estaba allá afuera del paraíso o algo así? Es que no sé, esto no lo había que lo arrojado. No, estaba afuera, no sé, vamos a ver. Todo, cuando una narración empieza diciendo en aquel tiempo o en un paraíso, en una tierra de las naranjas, por ejemplo, no, las espérides, están situando la humanidad en un momento en que van a suceder cosas de una vez para siempre. ¿Verdad? O sea, no significa que el autor crea en un paraíso. Está creando un lugar ideal para decirte en clave que lo que se va a decir ahora impregna la humanidad para siempre. Si yo digo ayer mataron un policía, bueno, como no te hablo de paraíso significa que esto tiene la importancia que tiene. Ahora sí te digo, hubo un día en que un hombre mató a un policía. Aquí usted ya se pone así, esto ya no es signo, ¿eh? Te he trasladado al paraíso y te estoy diciendo que lo que te voy a contar todavía tiene consecuencias. ¿Eh? Eso es paraíso. No significa nada más. No es un paraíso ideal. El hombre posiblemente no ha estado nunca en un paraíso, a no ser paraísos transitorios como el paraíso del cazador o del clima, etcétera. Pero sí hay un léxico y un vocabulario mitológico que consiste en situar al oyente en un mundo ideal y en este mundo ideal extraterreno, extraespacial, extratemporal, suceden cosas que todavía hoy podemos constatar como estas. Y una de ellas es la creación del hombre. El hombre se creó en el paraíso. Significa que desde entonces no se ha vuelto a repetir la cosa y que vivimos de ella, claro, como es evidente. Segundo, que el hombre en el paraíso en un momento dado se dio a una tentación que le tentaba justamente por el lado débil por lo que él quería y se dio y que después de la tentación, después de la caída, el hombre fue echado del paraíso. ¿Eso qué significa? Significa que a partir de entonces lo que sucede al hombre ya no tiene la dimensión del paraíso. Y segundo, que el hombre toda la historia que está haciéndola hace fuera de sitio. La hace fuera de sitio que quiere decir que está expuesto a la insidia de la tentación continuamente. Si estuviera en el paraíso, la tentación de Eva hubiese sido una cosa y pasaría, hubiese pasado con unas consecuencias o no lo sabemos, pero si se hubiese quedado el hombre en el paraíso, todavía lo que nos pasaría sería siempre trascendental de dimensión humana, que es lo que nos sucede. El hombre está fuera de su sitio. Gracias. Sin duda ninguna. Es que si queremos buscar aquí una estética, pues hay que ir después a los comentarios como son los Talmudes o los Midrashim, en donde justamente esas interpretaciones de influencia oriental se dan. Justamente el hombre se templa pasando por el agua fría y el agua caliente. Es una expresión. O sea, se templa entre el bien y el mal. Ahora personificando y prescindiendo un poco de la ultra teología que hemos hecho. El hombre está en la vida para ir entre el bien y el mal. Si el hombre quiere discernir el bien y el mal y solamente aceptar el bien, que es lo que se propone, se pierde. Es curioso, ¿verdad? O sea, que el hombre idealista, el hombre que propone un mundo feliz sin ningún peligro, este hombre se está condenando a muerte. Evidentemente. Y de hecho, si usted va a comentarios más famosos, se encuentra usted con el Evangelio. El campo de trigo y el campo de cizaña. El hombre, como Eva, vamos a arrancar la cizaña. Esto es la serpiente. Y Cristo, que sabe lo que es profundamente humano. La cizaña que se quiere, porque es bueno que estén al mismo tiempo cizaña y trigo. Es que la lección es extraordinaria. Por eso hemos dicho que si el hombre si pudiera, organizaría el mundo de una forma feliz, ¿verdad? ¿Qué es lo que decimos? Hombre, si Dios nos quiere, ¿por qué tiene esto tan desorganizado? Bueno, entonces, si tú fueras como Dios, organizarías el mundo feliz, solamente con el bien. ¿Y quién te ha dicho que con ese camino que tú propones las cosas fueran mejor que van? Más bien, te matas y te condenas. Esto debemos de saber, por ejemplo, por la, cuando las cosas no van como queremos. Si no van como queremos y nos rebelamos, nos hacemos como dioses, es que sabemos que nosotros vamos bien. Caramba. Y hay gente que tiene un niño de 18 años que le sale torcido. ¡Ay! Oye, ¿tú estás seguro de que si el niño saliera como tú quieres, saldría como toca? ¿Estás seguro? ¿Quién puede decir esto más que a la serpiente? ¿Tú le harías un programa así, digo al niño, para entender, ¿no? Con un personaje, ¿cuál ser yo? Si tú tuvieras un ser querido, le diría, te programo la vida así, para el otro rey y al final, ¡clas! ¿Estás seguro que eso es lo mejor para él? Entonces, volvemos atrás y decimos, quizás es mejor que el hombre vaya dando bandazos entre el bien y el mal y así aprende y al final logra una madurez y una personalidad. ¿Eso es lo que estamos diciendo? Tanto no se puede aislar el mal, el hombre no puede aislar el mal, porque le ama mal a cosas que no lo son. Y una bofetada muchas veces no es mala, y una cuchillada puede no ser mala, y un revés de fortuna puede no ser malo, y una política mal llevada puede no ser malo, depende de la reacción del hombre. Todo esto está aquí. ¿Y la riqueza material es mejor? Puede ser también, evidentemente, es que luego estaríamos en la primera bienaventuranza que hay que colocar aquí también. La pobreza, que quiere decir, el desprendimiento de lo terreno y de propias opiniones, da el reino de los cielos la inmortalidad. Y la riqueza es aquello, no solamente el dinero, no aquel que dice tengo 10 millones y puedo hacer lo que quiero, sino aquel que dice tengo un criterio del bien y lo quiero imponer. Ese es rico y ese no conoce el cielo, no es inmortal. Pues las lecciones de aquí pueden sacarlas ustedes por el tiempo que quieran, son infinitas. Pero si lo que quieres programar, por ejemplo, como decías que antes te dijo, ¿es esa madurez? ¿Esto también está madurez? ¿La madurez esa de... No, lo que tú haces para tu hijo es una madurez total. Lo que yo te digo es que esta madurez que tú quieres lograr no se logra ciertamente por el camino ideal que tú le propones. Es el camino que discuto, no la madurez. Yo quiero ser hombre, es claro que lo quiero ser y pretendo serlo por aquí. Bueno, lo intentaré, pero es muy posible que mañana ya me digan por la derecha y tendré que ir por la derecha y dejaré el camino que ya había trazado. Y aunque diga ir, pero esto es por una desgracia, voy por la derecha porque no me queda más remedio, sí. Pues posiblemente estás acervado. No conoces el bien y el mal. Eso te está diciendo. Y si lo conocieras, morirías. Realmente. En este concepto, como son definiciones todo, tenían la idea muy clara, los estoicos. Los estoicos significa pase lo que pase, yo puedo ser yo. Y Horacio decía, aunque el orbe se me venga en pedazos encima, yo me quedo impávido. Si tractus in lavatur orbis impavidum ferient ruin. Esta es la formulación de, 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 claro, de Marca Aurelio, por ejemplo, ¿no? Claro, cuando se llevan al extremo como están las mismas cosas, no que son malas, así que el estoicismo es la interturbabilidad, la ataraxía ante todo, ¿no? Esto es un poco de pos, ¿no? Pero la realidad es esta, el bien y el mal no existen, o de otra manera los encontrarás siempre, lo mismo, existen,